Por la risa, mi tonto, ¿verdad? Mi tonto, mi tonto, ¿está bien? Tengo que cuidarla, calentando con un perraco, mi tonto. Está como perro rico sacándole la cabeza por la ventana, mi tonto. ¿Hay un escucho en Bogotá? Bogotá 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué es el hermano? Es el hermano especialista al colorado. ¡Jovem! Mario te llamaba. ¿Qué es el hermano especialista al colorado de María González de Manosal? Sí. Ahí está. Especial que hace el equipo. Aquí también. Es el hermano de él. Haciendo su cumplimiento especial en este trabajo de copa.